Bueno, el programa Nacer en OCEP es un programa, el primer programa provincial que largamos en todo el territorio, particularmente yo que estoy a cargo del interior de la provincia. La verdad que me genera un placer enorme poder tener la tranquilidad de que vamos a curir a todas las mujeres embarazadas y a sus pequeños bebés hasta el año de vida. Para ingresar al programa necesitamos que la afiliada concurra al efector propio OCEP, en este caso en San Rafael, en la calle Entre Ríos, ahí en el área de afiliaciones la van a registrar dentro del programa para contar con los beneficios que va a tener en la libre elección. También le van a dar la cartilla de prestadores que se han anotado tanto por medio del círculo médico como profesionales particulares. En este caso tenemos dos pediatras que no están dentro del círculo médico para la atención durante el embarazo. El embarazo cuenta con ocho controles y cuatro eventuales en caso de una complicación, un problema de enfermedad. Es una ecografía obstétrica, un Doppler obstétrico, perdón, que es para el control de lo que es el cordón umbilical y los vasos sanguíneos y dos ecografías obstétricas para el resto, una por trimestre. Cuenta con la parte de la analítica completa. También control odontológico en el efector propio OCEP. En San Rafael contamos con un staff de profesionales odontológicos de primera línea, así que ya están designados para la atención con prioridad para las embarazadas. Y la atención en cualquiera de las clínicas, tanto el Hospital Español como la Policlínica de San Rafael, como también estamos avanzando con el Hospital Sestacó, sobre todo por el tema de la neonatología que el Hospital Sestacó es referencia para nosotros. Con respecto al bebé, ya la mamá estando incluida, cuenta con 18 consultas, una por mes por el control del crecimiento y niño sano, y la eventualidad de una enfermedad que pueda tener el niño en el transcurso del año de vida. También la pesquisa neonatal, que se hace únicamente en el efector propio OCEP y se deriva al sanatorio Fleming, que es el referente en lo que es patología, el diagnóstico de patología neonatal. La ecografía de caderas, no me quería olvidar de la parte de prácticas del bebé durante el primer año de vida, y también la analítica que el bebé requiera. En eso también está el tema de la entrega de la leche. La entrega de la leche se le va a entregar a la embarazada y en el primer año de vida al bebé. Es leche entera, tratamos de fomentar y militamos por la lactancia materna, por eso no queremos prolongar, estamos tratando de evitar, a excepción de que obviamente, el control y el requerimiento médico, si así lo indica, la lactancia, la leche maternizada. Por lo demás, cualquier duda, se pueden dirigir al efector propio de OCEP San Rafael, ahí está el doctor Salma, que está a cargo de la delegación, y que somos la única, por no decir, una de las pocas, no vamos a sacar la exclusividad de las obras sociales provinciales que estamos incluyendo este programa al 100% a cargo de la obra social, sin cero costo para la afiliada, y sobre todo dentro del marco del PMO, que es el programa médico obligatorio que está dentro del régimen nacional de cobertura médica. Las invito a las afiliadas que ante cualquier duda, llamen, no dejen de consultar al 0810-810-6737, OCEP.